Los Capos del Tango Hoy, Julio Sosa Una etapa que para mí va a ser imborrable, primero porque tenía 21 años y tenía, por supuesto, la inconsciencia de no darme cuenta qué estaba haciendo y dónde estaba. Estaba actuando con tal vez la orquesta o una de las orquestas más importantes de su momento y con un cantor que indudablemente era la atracción tanguera en el momento. O sea, en un momento en que el tango estaba muy mal, donde el club del clan estaba eclipsando totalmente al tango, había una sola figura que trabajaba permanentemente que es Julio Sosa. Él tuvo que enfrentarse a todos los otros de su generación de otros géneros. Yo con Julio Sosa tengo anécdotas, pero tal vez creo que lo que más le puede quedar al público es que en ese momento yo vivía más con Julio Sosa que con mi familia. ¡Noticia Razón se está! ¿Qué me contás, Nicanora? ¿Qué me contás, Ciruleta? ¿Qué me contás de las cosas que hoy canta y baila la gente? La nueva ola, Pevete. La nueva ola, Pevete. Te juro, Jenny Canora, que si fuera presidente, a toda esta nueva ola. No hagas sola, Ciruleta. Es que me da mucha bronca todos estos mexe, que estrés. ¡Sí está, Razón, sí está! Me acuerdo que decía, dice Cholo, dice, voy a hacer tres películas, dice Hugo del Carril, me dijo, adelgazá, Julio. No, 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 déjame comer a mí como como yo, que yo estoy grandote y no me queda mal. Este, porque él no comía lo normal, él comía a lo mejor cuatro bifes, seis huevos, así comía Julio. Era una barbaridad, una lima era. Pero era un chico grande, si le miraban a la compañera, era capaz de pegar una trompada a un tipo. Así era, se le iba la mano, pero en cuanto al amigo, maravilla. Te juro que tengo ganas de caerme de esa gente y cantarle cuatro cosas que me están quemando el lén. ¿Y hacerlo, pues? ¿Qué esperas? Andá ahí, pásales el pegue. Claro que voy. ¿Me seguís? Yo te sigo hasta la muerte. ¡Pare el baile! ¡Pare el baile! Si es que baile, puede llamársele a este. ¿Qué le sucede, caballero? ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa? Pasa, que yo soy porteño desde el copo hasta el juanete. Y no puedo comprender que hoy día los mezquetrefe se olviden de la mironga. Muy bien dicho, espirulete. Aprendiste arte escénico, me dice, no, chulo, mira, todo lo mío es natural. Porque parecía, que hacía cada gesto, cada cosa que vos decís, está estudiado. No, 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 natural en él. ¿Verdad qué maravilla? Julio Sosa había llegado a grabar una sola película. Pero cuando se muere, estaba prehablado para hacer una gran producción en donde él iba a ser el protagonista. Donde iban a venir las giras a Europa, España y todos los demás continentes. Yo creo que Julio muere en pleno auge. Pero no sé qué hubiera pasado si Julio hubiera estado unos cuatro o cinco años más. Y si le hubiera permitido hacer todo eso que estaba haciendo. Porque vuelvo a repetir, estaba en pleno ascenso. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, chepebete, que pasó el tiempo del pirulete? Por más que ronquen los merengues y las togas, ¿quién se vendió para la milonga? Vos, deja nomás que algún chabón chamuñe al puete y sacudile sus piruletes. Que se hará beso que en el alma la milonga, ¿no acordó? Es el compás crioso y se acabó. Pero escuchá, fíjate bien, presta mucha atención. Y ahora batí si hay algo igual a este compás gerendón. Batí por Dios y este compás repica dicho un son. Todo burbujea en tu piel y te hace más gerendón. Pero escuchá, fíjate bien, presta mucha atención. Y vos dirás que este compás es un clavero irreventoso. Es el clavero, es el balcón, es el sancar, es la tabla, es el callejón. Y es el rojo y el leche del invierno me secó. Dejamos más que algún chabón chamuñe al puete y sacudile sus piruletes. Que se hará beso que en el alma la milonga, ¿no acordó? Es el compás crioso y se acabó. Tenemos al Julio poeta. Por intermedio de esas introducciones se vio de lo que era capaz escribiendo. Cosa que también fue aprovechada comercialmente con una serie de poemas personales que él escribía cuando volvía de los bailes, a primera hora de la madrugada, tomando mate en casa, hacía algunos garabatos siempre con su otra faceta personal de mucha tristeza, de mucha dureza de infancia, lo volcaba en poemas. Julio Sosa, gravemente herido en un accidente. Así titularon los diarios del 25 de noviembre de 1964. Pocas horas después, quien había logrado ser un ídolo del tango, quien había logrado el aplauso de adultos y jóvenes, moría en la ciudad de Buenos Aires. La misma que 15 años atrás lo recibió con sus sueños y esperanzas. Esa noche, Julio actúa, la noche del 24 de noviembre de 1964, actúa en Radio Espléndi como estaba pautado. Luego de la actuación en Radio, todos los integrantes de la orquesta iban a hacerle la despedida de soltero a dos integrantes. Uno era el presentador de la orquesta, Roberto Montalbán, Montalbetti, verdadero apellido, y el otro era el muchacho que hacía de tiracables y de chofer del micro, Pato. Por ejemplo, Julio no fue en forma directa a la cantina, pasó a buscar a una chica de la cual él estaba muy enamorado. Fueron a la cantina, a Julio no le gustó la comida, es decir, no estaba contrario a su apetito voraz, no estaba con ánimo de comer o no le gustó la comida. La cuestión es que comió poco. Se fue por la avenida Purredón, que en aquel momento era mano y contramano, llegó hasta Figueroa Alcorta, que también era mano y contramano, y giró hacia la izquierda, con la evidente intención de dirigirse al carrito número 7 que estaba en la costanera, que era de unos amigos suyos. Entonces, evidentemente, la intención de él era Figueroa Alcorta, Jerónimo Salguero, carrito número 7. Y termina la noche cenando ahí. Pero no fue así. Se produce el accidente en la intersección con Mariscal Castilla. En ese tiempo, no quise decir que se estaba tan dolido y me pareció que era un poco trepar, ¿no? Siendo tan amigo, componente de la orquesta, hacer un tango para Julio. Pero después de pasar los años, lo grabé con Federico, me lo grabó el gordo, y después con el correr de los años me animé a decir que se lo había dedicado a él. Le puse lejano. Se advierte tu nombre en la presencia de las íntimas cosas que se repiten andando la vida, en cotidianos siempre. Y cuando contabilizo tu vertical ausencia, un viejo dolor renace y me acosa ahondando tu rostro, pronunciando tu nombre bien querido, hermano Julio Sosa. Siempre te guardaremos una palabra, nunca te olvidaremos. Te lo digo, mientras vuelva a suceder el alba, mientras existe el pan, el aire y un amigo, mientras en los patios se rediten rosas y la lluvia regrese, y en el acartonado cielo una placa luna instale su rostro geometrizado. ¡Qué cosa! Y en el exhalado tango tu nombre, tu voz, tu alma, repitan que aún te sigues llamando Julio Sosa. Siempre, siempre, te digo, siempre, te recordaremos. Cantor que amo la vida hasta jugársela. Siempre, te digo, siempre te llevaremos por lo que significas Julio Sosa, envuelto en el trapo tango de nuestra alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!